¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 ¡Gracias por ver! ¿Qué es la vida? Un fredesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, sueños son. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.